Lo que vamos a enseñar ahora es un plato ruso, se llama blinis. Es un plato mítico, digamos por decir así, al mismo tiempo muy utilizado y muy comestible por parte del pueblo ruso. Porque blinis es un plato que se puede hacer con ingredientes salados, ingredientes dulces. En Rusia básicamente es salado porque se hace con caviar, con crema agria, se hace también con salmón, que le gusta mucho hacer con salmón, con carne, con pescado, en fin. Tiene muchas variedades y es muy, muy rico. Digamos, el blinis que vamos a hacer hoy, necesitas harina, necesitas huevo, necesitas un poco de levadura, un poco de sal, un poco de leche y un poco de yogur. Todo eso se mezcla y se hace la masa. Después se deja descansar la masa un tiempo porque necesita elevarse, en fin, tiene que descansar aproximadamente media hora o una cosa así. Y una fecha se saca y empieza a freírse en unas pequeñas tortitas en el sartén caliente, caliente, es muy importante que está caliente. Se fría bastante rápido y después nosotros añadimos, pues en este caso añadimos un ingrediente que es caviar negro. Primero ponemos la nata agria encima del blinis, después ponemos caviar negro y por encima un toque de color, pues puede ser eneldo o perejil. Ya tenemos blinis hechos, tenemos ingredientes para montar el blinis, pero, muy importante, para empezar, antes que nada, un chupito de vodka, un blinis sin vodka, no sé, esto no es nada. O sea, entonces, esto es lo primero, salud. Ahora, cogemos blinis, lo primero que vamos a poner es la nata agria, que es fundamental. Espartimos así por todo el blinis, la cantidad depende de lo que queréis vosotros. Después ponemos, en este caso, caviar negro, se puede poner así, o se puede espartir encima de nata agria. Y damos un toque de color. Le echo un poquito más de vodka, que esto ayuda mucho. Tomamos el vodka por vuestra salud. Y ahora cogemos este blinis con las manos, que nos gusta comer con las manos. Vamos a verlo. Fiuoso. Aw flexibility. Manjar de dioses. ¡Nos da robia! Tこの ya... T$1&%... T$ila&$1&$%... T$3&%... M dichas gesture.